Música ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿Adiwoli me dejó el otro? ¿Quién? ¿Adiwoli le llevó el otro? ¿Adiwoli nos dejó el otro colegio en un parque. ¿Cómo se dejó el otro? ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿No se dijo que he dejó el otro? Rápido, no. ¿No se dijo que vór. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no No, no. No, no.